Muy buenas a todos chavales, aquí estamos Segunda misión del nuevo pack Que han sacado de operaciones especiales Ayer ya subí la primera La de las motos, también subí Un walkthrough en el mapa online Tendréis arriba en una anotación la de las motos Por si no lo habéis visto Y bueno, vamos allá Ya me he pasado esta misión en una estrella en la cuenta de mi hermano Vamos a ver Esto como va Así que más o menos sé Lo que hay que hacer Pero vamos, estoy jugando en dos estrellas ahora Me ha sido punto por retar una puerta Tengo tiempo para rescatar rehenes Si no, los matan Vamos allá La verdad es que es bastante jodida Esta de esto Porque es que además no fallan una puta bala los cabrones Es que es exagerado Te mueras Mira, matan Ya han matado uno por el tiempo Bueno, bueno Vamos Sabrones, vamos Discusión Vamos para adentro Uno Y dos Y dos Vale Oye, ¿qué hace ahí? Bailando Tranquilo, hombre Sal Sí, sal mis cojones Sal Y por aquí también salen También están muertos Madre mía, la que se está plantando aquí Este que va a matar ahí ¿Qué hace ahí un rehén? ¿Lo tienen expuesto o qué? Vamos a tirar piñas aquí a saco paco Todas las piñas van para adentro Todas Vete a coche Vete a coche, vete a chico Venga Ese bazooka que se va para el aire No, 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 no Madre mía, lo que había ahí Venga, todos muertos Vamos para aquí Eh Ah, vale, son rehenes Discusión Venga Ahí voy La calle aquí liada Vale, todos muertos Venga Otro rehén muerto porque sí Mirad este sitio que encontraba antes A ver, era aquí ¿Voléis aquí? Y aquí los matáis a todos Esta es la parte que se vaya a hacer más jodida de la misión Pero si os colocáis aquí Y tenéis cuidado con el artista este que viene Que se os van a aplatar unos cuantos por ahí No fallan una bala, eh No fallan una puta bala, tú Ah, vale, muy bien Ya mirad tú como me mataba a ese A escupita jodos lo he matado A ver, ya no hay más, ¿no? No le eches Mira el rehén este ahí en el medio ¿Qué haces ahí? Vete Bueno, vamos para allá Ya no hay nadie Incursión Vamos Vamos Pum Vamos Ya está 32 de 35 Reines salvados Bueno Dos estrellitas pochas Nada, chavales Aquí tenéis la misión Simplemente era para que vieseis como es El sitio es donde he dicho antes Pues la verdad es que mola Arriba tenéis en la anotación la primera misión Podéis ir a verla si queréis Si no lo habéis visto Y ya sabéis Like y favoritos Que os ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego